Movimiento Popular El 27 de septiembre próximo, el Movimiento Popular Democrático MPD aspira a elegir a su nueva directiva nacional. En miras a ese fin y de que su organización política no quede fuera de los registros electorales, esta agrupación interpuso en las últimas horas varias medidas cautelares ante la justicia ordinaria. Si el juez, como correspondería, accede a las medidas cautelares, nos daría la oportunidad de continuar en la lucha jurídica. Lenín Hurtado, uno de los máximos dirigentes del MPD, asegura que la defensa de esta tienda política refuerza los argumentos jurídicos que pretenden presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral, en caso de que no sea aceptado el recurso de impugnación interpuesto ante el Consejo Nacional Electoral. Los argumentos están en función, no solamente de lo que dice el artículo 327 del Código de la Democracia, sino también en la propia resolución del Consejo Electoral reconociendo que el MPD, el año pasado, en septiembre del año pasado, cumplía con la ley. Desde el Tribunal Contencioso Electoral, su titular asevera que el organismo estará a la espera de que el CNE resuelva los recursos planteados por el MPD, PRE, PRIAN y Lutura, para entonces actuar en un nuevo proceso. Y nosotros lo que haremos es revisar, si es que llegan a presentar la acción o recurso, apegado a la norma constitucional y a la norma legal. Pero nosotros calculamos que eso máximo, hasta mediados de agosto o el 20 de agosto, estará solucionado, emitida la resolución que corresponda y se solucionará ese asunto. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV.